Guillermo Coppola Arriba, Guillote Aguillote, vos estás de vacaciones en Mar del Plata Yo estoy en Alpargatas en Mar del Plata Un diario español una investigación de la policía local sobre la gestión del expresidente Josep María Bartomeu sacó a la luz conversaciones entre el ex titular culé y sus principales colaboradores Bien Parece que había mucho malestar con el argentino que más queremos ¿Con quién? Con Lío Con Lío, Messi Bien Bueno, resulta, la charla es así Se ve ahí en WhatsApp están las capturas Román Gómez Ponte Máximo responsable de servicios jurídicos de Barcelona Dice Barto de verdad no se puede ser tan buena persona con esa rata de cloaca Hablaba así El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes tramposos renovaciones patrocinadores solo para él Yo no podría hacerlo nunca pero a las cifras de su contrato habría que sumar Pinto la renovación de Suárez y de Jordi Alba o la comisión de renovación de Fati Rodrigo Messi agente pero si no sabe leer y encima lleva de socio a un traficante de drogas estas son las capturas que están en los medios y sobre todo el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos hemos sufrido de este enano hormonado pero duro que le debe al Barça la vida dice el enano hormonado que le debe al Barça la vida pero cuando vienen mal dadas por la pandemia recibe el mítico WhatsApp Prezi bájales el sueldo a los demás pero a mí a Luis no nos toques ojalá marche entre la indiferencia de la gente que es lo peor que le puede pasar a un pesetero más entre varios fragmentos que se dieron a conocer Bartomeu admitió en esos días le estoy cagando las vacaciones a Cópola escuchá muchas veces hemos hecho caso a Leo no siempre pero muchas veces y ese contrato sin pandemia era totalmente asumible representa el 15% del presupuesto y era correcto teniendo en cuenta todo lo que él genera bueno por fin alguien lo dijo ahí eh Guillote ¿qué opinás? porque vos conocés a los personajes conocés el mundo y por eso es que te llamamos ¿qué es lo que pasa ahí? esto es natural en definitiva el problema de la captura pero en general qué sé yo más allá de las agresiones es natural que ocurran puertas adentro la situación de de Messi en el Barcelona muy complicada en los últimos años pensando bueno que el Barcelona a ver Messi es lo que es Messi obviamente por el Barcelona también pero el Barcelona es lo que es el Barcelona también por Messi a esta altura pero Guido este señor tendría que ir por las oficinas por la sede del Fútbol Club Barcelona mirar las vitrinas las copas que tienen y que tienen el sello de Messi entonces si Messi en algún momento por ahí dirigentes le han permitido le han permitido participar en el pedido de una renovación que es común que suceda en una estrella de esta naturaleza que diga mira yo me siento cómodo con Guido por derecha y con Guille Poggi por izquierda trata de arreglar y de modificar y de solucionar el sistema es normal nada nada esta gente está tratando de justificar algo injustificable que lío se les ha ido de Barcelona y desde que lío se fue el Barcelona no ganó absolutamente nada a ver si lo tiene claro y además se escapa de estos chats algo muchísimo más lo envidian totalmente es el Rodrigo su hermano esa gente el Barcelona le permitió actuar como agente pero pará le permitió cuando vos decís le permitieron le permitieron pará en realidad es que Messi pudo hacerlo o sea no es que le permitieron porque no les quedaba otra pero no los obligó de hecho cuando y de hecho más allá de la anda a saber qué es lo que pasa ahí cómo es cada uno yo no no conozco pero más allá de todo cuando no le permitieron se hundieron o sea bueno hay que aceptar que es así a ver como todo lo que viene haciendo Messi en definitiva uno mirando de lejos porque nadie se puede imaginar estar en esos zapatos con bastante sentido común no sé como cuando acá decide no darle bola a los políticos ni de unos ni de otros ni de unos ni de otros la verdad que la verdad que la verdad y bueno loco se celebra o sea el tipo puede hacerlo y lo hace porque una cosa es querer hacerlo y no poder o pensar que uno lo haría otra cosa es hacerlo otra cosa es hacerlo Messi hace lo que le parece y siempre a favor de la pero